esto es chicas cosmo y los reporteros siempre están al acecho de los famosos observando su vida íntima y los más pequeños detalles tal vez por esto en algunas ocasiones estos vean necesario el esconder algunos detalles de ellos es por esto que en chicas cosmo te presentamos famosos que se rumoran son gays de closet no son machos pero si son muchos josh hodgerson en el caso del actor de los juegos del hambre no sabemos si se trata de un gay reprimido o de un hetero demasiado flexible ya que en el 2013 durante una entrevista declaró que pensar que uno es 100% heterosexual o 100% homosexual es tener la mente demasiado cerrada porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro así que él prefiere no limitar su sexualidad además comentó quizás en un par de años pueda conocer a un chico y pensar wow me atrae esta persona he conocido a muchos chicos que me hacen pensar es un tipo guapo bueno con estas declaraciones nos hace pensar que josh si es un joven muy sincero y con una mente muy abierta sac efron el próximo guardián de la bahía también se ha encontrado envuelto en rumores que ponen en duda su sexualidad ligado sentimentalmente con distintos compañeros de reparto y donde los medios lo han captado en poses bastante comprometedoras como es el caso de algunos de sus compañeros como wes bentley o dey franco will smith en agosto del 2016 el famosísimo príncipe del rap se vio envuelto en el escándalo cuando salió a la luz pública su supuesto amante gay según se dijo will mantuvo una relación con su mejor amigo duane martin a quien además le pagó más de 2 millones de dólares para mantener en secreto sus preferencias esta no es la primera vez que el rumor de la homosexualidad del actor sale a la luz la actriz transgénero alexis arquet afirmó que will y su esposa son homosexuales y así es como mantienen su relación tom cruz hace 30 años corrió el rumor de que tom cruz tenía una relación gay con john travolta ahora tom de nuevo se encuentra de nuevo envuelto en un amorío gay con el líder de la cienciología el señor david miscaviñe llegando a asegurarse que los matrimonios que tuvo con las actrices nicole kitman y katie holmes sólo sirvieron de pantalla para ocultar las preferencias sexuales de uno de los actores más galanes de hollywood cristiano ronaldo bueno cristiano no es un actor ni tampoco un cantante pero si es una súper estrella del balompié el futbolista más famoso del mundo nos ha dado razones de sobra para creer que es homosexual en alguna ocasión la cantante riana comentó cuando se le preguntó sobre una posible relación con él que ella tiene muchísimos amigos gays y que apoya la diversidad sexual bueno con estas palabras a todos nos quedó claro qué es lo que opina ella de él además siempre ha causado sorpresa que las vacaciones que toma el futbolista son acompañado únicamente de amigos varones con los cuales suele tomarse fotos llegándose a rumorar que hasta el equipo del real madrid llegó a obligar a cristiano ronaldo a llevar mujeres a su barco q jackman los rumores acerca de la supuesta homosexualidad de hugh jackman no son nada nuevo nuestro mutante favorito ha tenido que lidiar durante años con respecto a supuestas informaciones que señalan que él es gay y que su matrimonio con devora lee furness es solamente un montaje brad pitt según se comentó en una publicación brad ha llevado una doble vida desde hace ya más de una década ya que se ha dicho que mantiene regularmente encuentros sexuales con hombres según se ha dicho uno de sus amantes fue el actor porno gay cameron fox john travolta de john se ha dicho de todo es más que mantuvo durante años una supuesta relación homosexual con tom cruz ya que se dice que literalmente se obsesionó con tom pero esto no es todo además se le ha ligado con muchísimos otros actores gays george cloning durante años este gran actor fue uno de los solteros más codiciados llegando a pasar tantos años sin tener una pareja estable que muchos medios definieron al actor como gay 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 la verdad el protagonista de ocean 11 se la tomó de tan buen humor que dijo no soy gay gay y la verdad el tercer gay va de sobra tras su matrimonio con la abogada amal alamudin nadie ha vuelto a poner en duda sus gustos amorosos por último tenemos a la dupla que forman ben affleck y matt damon estos chicos son amigos desde hace varios años y saltaron juntos al estrellato muchos medios apuntaron a que entre ellos dos había un cariño mucho más grande que una simple amistad así que se pensó que había una relación entre ellos pero ellos decidieron quedarse al margen de todos estos rumores vaya que todos estos famosos no solamente tienen en común que son seres sumamente atractivos sino además el entredicho en que se ha puesto su sexualidad y tú qué opinas al respecto crees que alguno de ellos sea un gay reprimido por el momento esto es todo esperamos que el vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas sus redes sociales y si aún no te has suscrito a este canal que estás esperando recuerda que aquí te mostraremos sólo lo mejor de tus artistas favoritos mandamos cariñosos saludos a victoria sanabria martina pinto jesse chávez orlando sánchez josé chávez kelly juanacio jacqueline a gutiérrez gabriela del rosario yaye córdoba maría uchia números falsos brenda pavela heidi lucero hola soy teteta y en especial a chantelle zaraiva por ser la primera persona en comentar el video llamado los 10 mejores momentos de lips in battle no creerás lo que hizo el número uno y recuerda yo soy mapper y esto fue chicas cosmo besitos faranduleros adiós y